Jejeje Me cano Eita, metele nomás Veo, me puse una almoloche Es que esto de Changue Class Osea, ¿hay clases? Si Qué bien ¿Tienes más nota? El primer día no se hace nada eso ¿Qué vamos de vuelta? Mi hijo, las claves De este chico Están hablando, ¿qué voy a decir? Jejejeje Voy a tener que interrumpir ¡Pim! Moldeo, cabrón Tanta gráfica va a consumir ¿Por qué? Pues está, siento el ventiladorcito de la gráfica Que pena A dos manos ¿Tenés el vehicular puesto? Si Pah Uy, está sonando entonces Lo que pasa es que siempre dejo una oreja destapada ¡Pum! 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 Me acuerdo de esta parte de animación cuando ¡Pum! 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 No, no la podía pasar Todo así, estoy cortado Ahora sí, no me voy a jugar yo solo Si esto es un ID escordeo ¿Por eso? ¡Neeeee! ¿A dónde me suicidio? Uh, mirá esta sensibilidad, papá No le desactivaste el micrófono El micrófono Oh, oh, oh Con eco, eco, eco Ahora es que no me acuerdo las teclas Siguen decir Para, se carga con este Con este no sé qué se tira Creo que una granada Pachetazo con este Damos A ver No, no hay fuego amigo ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Sí ¿Con eco? Ajá Todo eso es lo que Pero no puede ser Pero no puede ser Tiro la granada 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 Ahí estamos Pero... ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está la sensibilidad? Mira encima está lastimado Jura a Duke Vamos a curar allá que estamos Estaba llena la salud ¿Para qué usaste el limbo de tivin? El pedo ¿Dónde está la sensibilidad? Yo usé Ah, acá está Acá tengo la sensibilidad Qué, eh, mira Qué linda pose Qué parejita que hacemos estos Ahí está, se movió ¿Listo, hay arma para agarrar? Está, va adelante Tenía el arma, boludo, que querés agarrar más No hay fuego a mí, dale Fue codiciado, boludo Igual te hizo daño con la bomba que te tiró aquí Mirá, mirá, mirá Míralo, míralo, míralo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Vean? Un genito Un genito Hijo de puta Parece limpio Dif Ollie Bien Uno Pele a lo que puedas, y recuifter al escalón Compré lo que pueda Tomaré lo que pueda Acá hay más g rested Qué etiqueta con ese golpecito ZOMBIES DE GIGANOS, NO ME DIGAN. Uy, me agarró este, je, acá también, que raro yo. ¿Hay para sacártelos encima? ¿Unda melea así? ¿Una patada o algo? Sí me agarró, pero no sé si me ayudaron o... Uy, pobre nuestro amigo. Ah, no tengo más rueda. Sí, tenemos un machete ahí creo. Claro. No claro, pero si se le tira así encima, pegarle una patada o algo para alejarlo. Bueno, en el machete creo. No. Bien fue. No sabía que con la ruedita el MAU tiraba una bomba, wey. Qué peligro. Acá hay gigotiquines. se habaló la motel de la casa y no cambió el que pasó. No, no me cuidas. No, no. No, no es para que me salgan. No, no. No, no es para que me salga. Si, vamos. Qué acabas ahí. No, estoy lleno, no puedo vamos. Bueno eso no sirvió, eso no es estadounidense y lo sirvió de nada Chau Curar a Jaguar La chupe Tienes comida, tengo que ir ahora, ¿estás llegando? Tengo comida y bolsas por un mes, los dejes van a estar aquí por ahí Voy a esperar, pero voy a mantener un cuidado ¿Qué es eso que brilla? Ahí está Una moto cierre tiene que ver Mete los bichos que hay abajo, ¿puedes tirar una granada? Ah, qué modo, ya estás pulado ya Ya van a venir, jajaja, te preocupes ¿Esto que me miró? Andando a mujeres mirando ropa Estaba mirando la escopeta, boludo ¿Esto es una escopeta? Era una copeta de cosas ¿Qué decías? No sé, javi armó Acá tené otra Es un lanzagranada Con un lanzagranada Y un lanzagranada En el agente Falta Lo voy a hacer Acá tené una fama Y un clásico En el agente si, ya esta si no, porque esa es la tercera son tipos especiales por atras especial están deslizando a uno de los demás, caen la botella se acercan a ellos, la caja de elevador debe ser segura para bajar 4 no sirve de nada, porque eso debe ser lo que genera el si volve a tirar allá, donde están subiendo, sirve sirve? no agarró un grandote Judy no muere jeje y esto que hace? ah, escupe ah, tengo que infectarme mira, busca municiones, o a mi que es sin municiones ángel, no 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 ¿Y esto hay que resistir nomas? ¿O hay que avanzar? Estoy herido si alguien me quiere sacar Bueno, ve como estamos ¡Niko! 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 ¡El grandote! Y bueno, ese es justamente grande Ahí se transformó ¡De ronada! Esta toda es mujer Que la cedero lo tengo ni mire Menos machete y más bala, primo Se me había terminado la bala Para mí hay que tirarle a la columna esa Ah, soy Goon Slyler Este médico Mule, el Slyler ¿Qué son ustedes? De goma No sé, el maestro Yo soy un bombero O no sé Vamos a ir con Angel, papá Yo ni siquiera miré que era este ¿Vos sos Goon Slyler como... ¿Como Guille? Sí, seguramente Tiene el mismo icono, así que... Sí, por eso Yo soy el maestro del drone, o sea, ¿tendré un drone? Dejen en los comentarios ¿Cuánto vamos a ver en esto? Dejen en los comentarios Mañana no como más Jajajaja Bueno, esto era de calentamiento nomás Jajajaja Jajajaja Ahí está ahí, la que sí quita Sí O sea, básicamente consiste en aguantar orejada Si 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 Se Si Si para que no lo piense ya esta manchetito si bueno mirale lo tengo encima como para apuntar boludo ahhh esto está vivo eso no sé que dijo una bala recien ya me pegó y si vos estas, así estas haciendo vos estamos todos disparando en mi mala dirección y vos te venia haciendo así ah entonces ahí fue amigo No, no creo. A ver... ¿Te pegó? Hoy te vacío un cargador, Nico. ¿Me diste cuenta? Bueno. ¿Qué puso? ¡No! ¡Mirá! ¡Tengo un drone! ¿Y qué hace tu drone? No sé. Eso. No, no vi. ¿Delectrificarlo? Atrás tuyo. Concha, tu hermano. No muere, boludo. Debe tener un punto para dispararte. Concha, ¿qué hace mal? ¿No muere? ¿Qué es esto? Ah, ya no lo entiendo. ¿Y qué hace este drone? ¿Y cómo alargaste? Vuelve a pajarita. ¿Cómo? Puta madre. ¿En este juego también? ¿En este juego también? Con la granada. O sea, al ver lanzar granada, lanzó un drone. Que no sé para qué sirve. No hay que atacar. No hay que atacar. Ahí está. Vamos. Vamos ahí con la escopeta. ¿En el electrocuto? ¿Alguien? Yo vivo uno solo electrocutado. Sí, varios, varios Puta Sí, 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 hablame con el oído Ajá Te grita, no sé si se te cuenta A ver, contame más Equipo full Para asegurar Acá hay un arma, una SMG Si a alguien le gusta A ver Bueno, yo cubro esta parte De este lado No Te grito Voy con el primo Hay que dejarlo subir Si ¿Este hombre está bien? He escuchado mucha acción de tus amigos ¡Hace a Messi aquí! No ¿Qué me tiraron? ¿Por qué veo todo verde? Sí, a mí también A vos nomás No ¿Pero salir el gas? ¿Nevita está muriendo? ¿Qué haces Nico allá adelante? A esa es mejor, ¿no? La verdad, donde yo estoy... Lo que pasa es que si nos van a donde ellos suben Estamos con Guille, acá está Guille también, ¿no? Algo 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 ¡Necesito amigos! ... ¡Necesito amigos! ¡Necesito amigos! Un dron feo No hace nada este dron bueno Se mueve para morir la tuya Se convirtió y me convertí Ah ya fue ¿Qué? Encima que está normal nomás No importa, hay otro calentamiento La tercera es la vencida dicen Vamos a cambiar el dron boludo, no me gustó Es una moronga este boludo El destructo a uno de vez en cuando Se da cuenta boludo A ver, vamos a ver otro Este no El médico El médico No, tengo que ir con el médico Parezco Diego en la cancha de boca Ah no, era el partido argentino Que hizo la... Se puso las manos así No te sigo hablando No te sigo hablando Dale Eso es por andar traicionando viste Eh que tiene que ver Yo estaba trabajando en un... Ah si si Trabajando en un asado Nada si no Recién el... El... El que estaba contagiado El cuñado de mi cuñada Fue a la tarde recién Nosotros estaba trabajando en un asado Nosotros estaba trabajando en un asado Pero... ¿Como andas Buda? ¿Bien? ¿Todo bien por tu casa? Bien por lo menos, si bien Gracias a Dios ¿Por ahora bien? Jajaja Maldito lo se ¿Sabes que va a pasar? Como te estas rascando el... El pingo El pingo Te estas sacando brillo Eh que pu... Epa, sonados feos, ¿no? ¿Estas encajando en el matienzo? Si, pero el primero estaba frio y... Medio bajo Como esta... ¿Y usted? ¿Estaba rico el asado? Osea eh... Lo mas rico fue pagarlo Jajaja Le salio... Le salio carito el asado ¿Pero por qué me agarras el asado? Jajaja Decirle 80 hijo Jajaja En un momento te va a poder decir Decirle 800 Jajaja 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 Y para el próximo Que ladrón ¿Pero salió 800 o era? ¿Y 700 salió? ¿Y 700 salió? Si ¿Si? Si Si salimos del super 2500 Jajaja Jajaja Si las pizzas lo que están saliendo es más Jajaja 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 No se, las pizzas salen 400 o no? Depende No tengo más No tengo más No tengo más Jajaja Jajaja Estoy buscando desde ahí el botón Tiré una granada recién Jajaja Con la duda sabemos ¿Cuál es? Jajaja 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 Tuve que pasar al... Al... Al teclado porque... Mi comando está más flojo que él Jajaja Está pidiendo cambio Jajaja 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 Si aquí nomás No me queda otra Jajaja Me pregunto que era la pistola de jajaja Guardad hijo de puta Si me hace cruza Eh hee Esta buena en los juegos ese? Eh este no se marearía porque esta... Ya me estoy mareando Jajaja 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 bueno tenia que faltar uno y el otro ya terminado? no no si lo unico que nos falta es descubrir hay un 5 hoteles ocultos ah y hacer bien las misiones legendarias anoche estaba olvidando el rato y llegué al nivel frente y 5 pero no el culote del gato jajaja no 34 el culote del gato el culote del lato jajaja hasta que habia una misión secundaria en el apoyo terminal me habian quedado encerrado en una cosa y no sabia como mierdas y tenia que romper un candado a ver guille vos haces el experimento si experimento despues te voy a tirar con la pistola de casa no 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 me la inyecto yo que drogadicto ya te estas drogando aca tambien asi que salias el 300 despues de las 8 que hijo no mas que nos fue jajajaja el joker es boludo El del manicomio Ojo al boom Ojo al boom Y las granadas como tiranico Con el ratón Cerro, cerro también Apretala La has cagado, dice ciego con la G boludo Tienen que ser Cambiarla Una papita boludo No hacía falta ir hasta allá ¿Cómo me curaré? ¿Como con el 4? Bien A ver ¿Qué te quedo? Ah no, cierto, me lo encuentro ¿Y si quieren caerlo a otro? Más cerca te tiene que decir Si, creo que así ¿Cómo? Si está algo no sé qué ¡Papá! ¡Esto está! ¿Cómo el vuelo ahora? Sí, la gente No nos drogamos No le cuenten a mi mamá No le cuenten a mi mamá ¿Te parece divísimo, eh? Hehehe Así que tuvieron ustedes 4 o no? ¿Los otros traidores no los dejaron? ¡No hay caso! No hay caso Acá hay cosas para llevar Muchas... Fuerte la llevo yo ya estoy preparado acá creo que hay que poner, me da un rifle a Franco tirador si alguien quiere si no, pero si te gusta no juego liadas no si la verdad es que el tiene razón ah igual falta una torreta o algo asi para poner 20 segundos 15 14 13 12 11 12 se viene 4 3 2 1 se viene no se hay un piso arriba hay cuidado no hay marcas Uy mira lo que viene ahi jejeje no se calienta? si hola muchacho lo dejo hola muchacho vale vale vamo che chao chao se acabo la metrallola y estos? que de ese lado nadie te esta ayudando bueno como me vendieron ay hijo de puta el bot tenia que ir con Polo, yo estaba jodido ay hijo de puta no, Lesslie ok, pilla 200 5 5 as vena si No tengo más balas, la puta que lo parió Está arriba ahí Sí, ahí subo Grándote, 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 guarda ahí, no vaya ¿Dónde hay balas? Ahí, acá a la derecha mío Hijo de puta, me agarró el granote Esta caja, Nico Yo ya voy No, Elis, no Ah, no, no, Elis No necesito curarme, brud, no puedo No necesito curarme, brud, no puedo Conchísima, sigue viniendo siempre Ah, pensé que no tenía, que tenía Mike Mierda, no me Matame nomás Igual no te hace nada De puro jete, eh No pasa nada, somos pros Uy, me siento de 10 Gato, pol Si en total vamos a morir igual Si no tenemos que morir Ojo Una caja Vacía Abrete Sésamo Go, 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 go Tengo que morir Fica 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 En la espalda tiene un agujero B en el traje Tiene que pegar la espalda Sí, no siempre, a veces hoy están en la pierna Espera que hija de puta Me abandonaron, eh Vos te fuiste para allá, no sé por qué No, estaba acá yo pensando que ustedes estaban jugando la escalera Eh, teníamos un gas ahí en la escalera Y mirá nuestras vidas Sobre todo la de Guille, mirá Acá va Tekin Eh, no, allá está Ya ni quiere No quiero Ah, explota, bien Igual es acá Bueno primo, voy ya porque la última vez yo me fui para otro lado Y la primera puerta era así, ahí Ojo lo de detrás Vamos, 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 vamos Abriste la puta Pero disparale y yo la abro Es falta de comunicación Acá está la caja Una cada una llevamos, nos cubre y diez Ah no, no hay que llevar nada, cierto Pensaste que es el de diviso Todo el mundo está pasando Pero una gran fría Esa es la verdad Esa es la verdad Hasta la gran puerta No hay que ir a la soltana ¿Ya está? Hay que ir a buscar a otra Hay que ir a la otra Lleva a este nomás, ¿por qué no? Espera, acá hay que dejarla Gracias Gracias Ahora vamos a la siguiente acá ¿Cómo se va? Ah Están dando ¿De otra o? Acá, en el otro lado Ahí está, en el otro lado ¡Hola! ¡Go, go, go! ¡Go! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuerte, grande! a falta una más, una puta madre, acá si, si, son cinco, por arriba seguramente cinco, acá abajo, abajo a mí me dice acá viste viste, le pasó lo mismo, me pasó a mí la vez acá hay dos cajas, Guille ah, puede ir de cualquiera de los dos vamos, 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 vamos ya estoy en el tren ya estoy pomorito, ven adiós está el médico, medics se puede drogar nomás no, mirá, murió Arneta justo cuando lo íbamos no le faltan unos tornillos ¿quién anda mal en una pandemia vos? nadie decime que son dos mapas nomás ahora vamos a otra historia es súper cortito este vamos después voy a volar mal del division a los planes 2 jajaja hay los planes, ¿no? sí dos veces, ¿verdad? hay los planes espérenme vamos a jugar el jueguito que estás jugando vos ¿cómo se llama? no, ¿dónde mierda está él? no, vamos a probar el exterminador a ver qué mierda estoy probando todas las clases o sea, ¿el médico te inyecta eso que no sepa qué sirve? te da adrenalina sí, ¿pero qué? ¿te cura? ¿corre más rápido? eso, te da más rápido la mía mira, mira el nivel de kit pasa que él está jugando siempre a lo mismo sí, vos cambiaste primo vos ya has cambiado de cosas hasta que jugamos ajá, no importa ¿pero qué número es? no sé qué tal, Dani ¿cuál? nivel de... cuatro se puse cuatro se puse cuatro se puse cuatro el de guille dije ¿pero qué tal? he he esto no puede ser buen no confío este esposo Truj Truj ¡Roy! ¡Me voy a abrir! ¡Aprende la puerta, ya tío! ¡Roy! ¡No! ¡Me voy a buscar como los top, boludo! No hay arma nada, ¿no? No Me sacaron mi arma Me sacaron una pistola, ¿me da? Tengo Dejé la mi... no, la mi es silenciada Sí, la que tenemos nosotros es silenciada Acá tengo un rifle Es como un rifle ¿Rifle? 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 Ahí, a la derecha Ahí, chau Llego muy con pistolita, cosa no hace ruido Bueno, ya terminó el ruido No 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 ¿No? ¡Carron! Me encanta como hablo en mexicano cuando están las voces en inglés Ah, acá ahí le... le toco No, calma Ahí está Y las voces son en inglés Ah, ¿ustedes también la escuchan en inglés? Yo tengo toda la ingles Eh, las voces son en inglés El español es su título Están cagando... golpe, hijo de Remy ¿Quién salió yo? Mira, bro ¿Acá adentro? ¿No? Ah Tienes acá abajo La sala Ah, acá está Pero... esperen, bol... Hay que matar al steamer Hay que matar al steamer Tenemos que mover rápido ¡Vamos a disparar! Ahora... Music... Le pegamos un solo tiro en la espalda que cae, bueno... Increíble Si le encuentra bala me dicen... Ah, teníamos que correr boludo Tenemos que activarlo todo rápido A ver, empiezo y vayan a activarlo Ah no, queda por el último que activás Y activa Ah, y se activa 3, 3 O sea, hay que hacerlo de todas vueltas Rápido, rápido, el de arriba, uno Yo voy el de abajo ¿Dónde está acá? Tienes 46, ahí estamos Ah, se cansa el correr, por eso lo importante es el estimulante Oh, no se cansa, sí se cansa Sí se cansa Pero no veo la barra de estamina No hay barra No me gusta No me gusta Stevie, creo que estamos en el cubo principal ¡Oh, mis pequeños caballeros han llegado el mar! Hay dos ruedas de control, utiliza la parte de la derecha Acá hay una torreta para armar No sé dónde Acá, 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 mira Ahí estamos Acá se va a venir una oleada Decime que ahí vaya Decime que ahí vaya Quiero ver algo Esto ¿Queda en el suelo? Estas cosas hay que armar, Nico Estas cajas, mirá Sí, se queman Sí, mirá Quedan en el suelo Ahí intenta correr el otro lado Acá hay otra caja, otra turret Cúbrame, por favor, ¿me sacan esto? ¿Me lo sacan, por favor? ¿Quién quiere más? Bueno Uh, la coronga de arma que agarre Sacarme una Torreta que es automática, Mateo Bienísimo ¿Os salgan de ahí? ¿Yo tiré humo? Acá para allá vienen Acá para allá vienen ¡Oh, eso fue hermoso! ¡Bravo! La locura que tiene ¡Oh, hola! ¿Hay que bajar? Supongo Por donde? Supongo que por allá arriba Acá Acá El camino Allá La mucha tiene lo mismo amarillo que el divisa Jajaja Ah, si queremos, dale Picadillo, ¿va qué? No, pero no podía pasar Estaba en la rojilla Estaba mirando nomás a ver si había zombies No No, después Te quedas sin balas Bueno, llevo lo que dejaste Jajajaja Porque esas son armas terciarias Sí, no, 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 es que ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El qué? Un tiro Yo te hice acá El que me salió de este lado Había un zombie acá Me estaba pegando Ah, está secundaria, papá ¿Qué? El nivel de gas está bajando Sí, pero solo por un piso Vamos a ir a la derecha Alcanzar la yate Alcanzar la yate ¿Quién es tu amigo acá? ¿Cómo? Vos pelado ¿El zombie pelado? No sabía si era vos Jajajaja Cuando me di cuenta Me comiste pelado ¡Eee! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Aquello explota Así que podemos aprovecharlo Cuando viene ¡Cuenta, concha! Zeke no parece que le da una mierda sobre el gas ¡Vamos! 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 No, este no tenía llave Próximo El hombre no tenía llave Es peligro esto Siempre en el tercero El cuarto, seguro que es el cuarto No, era el tercero Porque había otro más ahí al costado Iba el tercero, iba el tercero ¿En serio no va a venir ahí por ahí? Si, grandote No, no, pero tenía Ya se, lo quería dar vuelta Que me siga Pero por eso, ya estaba ahí Usted seguía y yo lo agarraba Ahora si puede tirar al molotov ¿Alguien? ¡Oh, Dios mío! Ah, hay que bajar Sí ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, vay! Ah, hay que bajar Sí ¡Va, vay, vay! Bueno, todo patocó un botón Retirábamos las zapatillas de arriba, era más fácil ¿O dejarías tú, Nay? Sí, güey ¿Y ahora qué pasó? ¿Otro más abajo? ¡Sus putas! Estoy meando en la puta de los varios ¿Has que cajas, Alma? No sé, pero no teníamos que entrar porque tiene gas ¿Hay que subir para arriba? Sí, hay que subir Casi no me muero ¿Qué hace gente ahí, digo yo? Mierda, hay que bajar de nuevo encima Sí, no, pero tenés que bajar un ratito O sea, porque aguanta la respiración Bueno, apúranme y voy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto Vámonos Hijo de puta ¿Quién fue el que tiró eso? No, era un hombre bomba Me gusta el molotov, bolero Estaba más estupado Date vuelta ¿Te murió por el gat a mí? No, yo le tiré de la espalda Esta fall Suena como... Hay que protegerte a vos ¿A mí? Sí, sí Vos tenés que llevarlo Vení acá No hay que tener una estresa en tu cabeza Bueno, bueno la va a ver Yo soy una estrella Bueno Bué Ja, ja, ja Ja, ja Mi cielo me te... Busca otro campo Ya cargamos el top Mira una acá Sí, yo la dejé Espera, me gusta más mi competa ¿Qué hay que sacar? ¿La puerta? Bueno, hay que reunirse Bueno, ya se reunió solo Ahorita ¿Esto qué es? Open, creative Eso... Un arma Si por ahí hay una torreta para matar Vengan para acá Para arriba, para arriba Sal Pero la concha, tu hermana Tengo que curar Me caigo Era buena idea No sé Pero voy a aprovechar y me ir al baño No, me está curando la concha Me curo No 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 ¡Orete! ¡Suscríbete! ¡Claro la puerta! ¡Chao! ¡Arnett! ¿Quién tiene un kit? ¿Qué es lo que? ¿Para allá? ¿O por ahí? No, creo que no hay que romper eso Acá dice que... ¿Qué tal eso dice? ¿Aquí hay que volver encima? ¿Vamos en tren? ¿No vamos en tren? ¿Vamos en tren? ¡AceTV! ¡Vamos de vuelta al Hub! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Yo lo he underestimado! ¡Si fuera un batón, habría perdido mi arco! ¡Ahora abrir la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Ya! ¡No hay más armas! ¡Está aparecen ahí! ¡Ee! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Pero acá no era buena idea! ¡Ese arma! ¡Ese arma automática se maneja sola! ¡No! ahí no por allá vienen a proteger el tren y otro es el teti hay que defender el tren si, ya sabemos lo están rompiendo el choque me encanta grandote como te estaba pegando lo hice y vos no soltaba la torreta si que tenes 3 horas para tenes que mantener apretado para salir mas trucho no puede ser si si que tenes un primo siempre cerca tu si, yo no imaginé que nada si te iba a decir tenes un grandote en tu espalda no iba a hacer nada jejeje uy que chido eso en este lado hay que defender no tengo mas grande ala que pasa adentro había guarda grandote 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 venga grandote venga venga no camino no 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 No... Ay que sabe que tiene. No vengo. Oh, mirá, puedes desbloquear el arma Sí Lo bloqueo un arma mejor Aparte, la clase Puede darle más Atributos Pero esto que elegí es lo que te encontrás después en el piso, ¿no? ¿O cómo es? No, como es lo que empezás No, mira Única arma, solamente desbloqueado con el DLC Sí, ¿y la plata que te dan acá? ¿Para qué te sirve? Hoy se recomienda Acompanar al arma, boludo ¿Acompanar al arma? Sí Joder, aquí las cosas de la clase Atributos Molotov queman un 75% más de tiempo O hacen más daño del 50% Bien, bien No veo la hora de llegar a la escopeta número 5 De Jesús Es toda silenciada No, está buena, ¿eh? Ya estoy listo No, está buena, ¿no? No, está bien No, está bien y 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 encima hay que hacer todo de nuevo y 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 Yo no confío a este saco ¡Roy! ¡Roy! ¡Apretá el tiro! ¡Sí! ¡Mantenelo! Pasa como... No tiene que ser grabado a veces Pero... ¿Qué haces? La próxima no te deja Y vale, hasta que vos no le de Ahí está la bebé Está buena ¡Claro! ¡Claro! ¡Vo a poder! ¡Pensé! ¡Los capturamos! ¡Nosźque yo! No me highwayman, tienen que ser grabado ¡No se las explotan! ¡Ah! Bueno, voy arriba ¡Así! ¡Oh, vamos! ¡Alarita! Como hoy Está todo gracioso Sorte de abajo me hizo hablar las conches o no? ¡Suscríbete! MTS ¡YES! ¡NOSOTROSIAS! ¡CAMOS! ¡NOSOTROSIAS, CAMOS! ¡Ahh! ¡En ese juego lo mismo! ¡En ese juego lo mismo! Y eso es lo que dije hoy, ya no tiene system hijo Increible, en ese juego también ¡En esa juego te agarras! La venganza es una... ¡Ay! ¿Dónde en un botiquín? No hay una carga explosiva La torreta, acá arriba nomás, allá Allá La torreta tiene que ponerla arriba, por la duda Torreta La que agarraste ¿Cuál letra que está acá? Hermosamente preparada Esa no Véste agarré yo La torreta 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 Dios mío, este panel de venta está metiendo una llave Stevie, ¿qué hacemos? ¿Seguirá siendo el mismo el de la llave? Era este Ah, nada por la duda, nosotros vamos para el otro No, no es más este Ah, es aleatorio Igual que todas las cosas te dan Acá hay un botiquín, ¿eh? Ahí es Ubisoft Este hombre no tiene la llave No, ahí está el otro Acá no está Tengo Tiene El cielo porque tiene una estrella Ah, no, ¿no había que bajar todavía? No Ahí está, ahí está Bueno No hay una llave aquí tampoco Ah, ¿qué? ¡Vale! ¡Para la llave! Hay algunas de abajo en el gas No tenemos la opción, tenemos que ir abajo ¡Puente! ¡Puente! ¡Bajo! Tú también ¡Ah! Chubo, un poco me estoy muriendo Tengo, 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 tengo la llave ¡Ah! ¡No! ¡Suéltanme! Pero déjeme cruzar la concha de su madre ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! 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 Ya se fue de acá también ¿Vos a venir por mí? ¡Péganme en la espalda! ¿O no? Veo todo verde, veo la concha ¡Uh! Está el... El coso ahí Parece que veo junto un... ¿Un coso? Un gasecito Un gasecito Veo las cosas El gasecito Ya voy, para que me juro ¡Vamos! 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 ¿Desapareció? ¿O qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! Hijo de puta ¿Qué es eso, Sergio? botón, botón el joker ¿tocaron el botón? si, yo toque el botón, boludo, ¿qué pasó? me dio vuelta capaz que tiene que terminar otra gente ah, tiene que entrar ah, no, perdón acá hay un mediquip gracias no me la cuento acá debe haber algo secreto no, dice que hay muchos zombies a ver, ¿qué hay? si órganse che, pero no hay bala acá hay un botiquino si, yo necesito un botiquino me lo agarré ah, mirá no, Víctor ¿y curalo? se puede curar y ahí está para llevar si, mira, lo sigo aguantando como un campeón mira, la venta le fue de vuelta al tren ¡vuelo a ellos! ¿alguien aquí? estamos en el cubo principal, CB si ah, bueno, te he underestimado si fuera un hombre si fuera un hombre me hubiera perdido mi arco ahora, apre la puerta vamos a abrir la puerta cerchirla y salga otra torreta voy a poner una acá, eh voy a poner esta acá a ver si le tiro al de abajo no, espero que le tire abajo, no ahí toco espere, espere ¿tengo granate? ¿quien quiere matarlo? no, la verdad que no le voy a dejar que te mate pero... jaja te duele? jajaja no, no, no se putita esa es la venganza pero de otro juego ay como le pego a aquel ¿se apareció? jaja que poronga que son las explosiones no es lo único que te puedo decir ¿se lo hacen daño? jaja que me copa como ese, tiré a la mano ¿que quiere pasar a esa torreta? ¿no va mal? está apuntando abajo, no se quien la puso ahí yo? para que maten a los de abajo bueno, vamos a defender bien porque si no tenemos que volarse todo eso no, no tengo más, bueno, toco en serio, dos granadas no maten manda a cargar voy a correr a volar voy a correr a volar también porque... no puedo corre ¡hijo de puta! me agarro a la mano bueno, primo, voy a... vamos a... vamos a... te consta que tu primo te dejó morir eh? si no tenia bala boludo, no tenia bala y el pelotudo se fue con un machete boludo el machetazo en la espalda lo mata tambien boludo no ¿que es eso? cayo un hijo voy a tratar de ver como puedo necesito curarme un... mierda, estamos al horno mierda, estamos al horno repel perdón el metabolismo tiene un machete en la espalda还 nos mata Hey, hijo de puta Migrandote ¿Sabes quién manda? Le sacó el pistolón ¿Qué hora es? 8 y 30 A ver Mira que virada Otro nivel más Otro nivel más Por toque el juego podemos alocaer Dos niveles, wey Vamos y duroqué la otra escopeta Terrible, ahora tengo una escopeta con mira, ojo Si, nunca entendí eso No juego, no me pasa No tengo punto por mejorar mi clase ¿Seguimos o lo dejamos acá? Eh, capaz que lo dejamos Como quieras Si, hacemos tira un poco mejor Bueno No 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 No